La canción que siempre me pide que cante en toda la república Es lo único que nos vamos a llevar cuando Dios se acuerde de nosotros Para todos aquellos que presumen de tener mucho, 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 mucho Y los ve chiquititos Cantando voy por la vida Nos va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Más el recuerdo que era Ya muerto No voy a llevarme nada ¿Qué nos vamos a llevar hermano? ¿Qué nos vamos a llevar? No voy a llevarme nada Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo ¿Qué pasó en este mundo? No es nomás el recuerdo que era Ya muerto Ya muerto Voy a llevarme Queridos hermanos Para todos aquellos Los que nos ven chiquititos Que comprendan que somos hermanos Que venimos al mundo Y nos vamos a ir Y lo único que nos vamos a llevar es Nomás un puño de tierra